¿Qué es la Corte Nacional de Justicia? ¿Qué es la Corte Nacional de Justicia? Es la voluntad de las compañeras y los compañeros magistrados de la Corte Nacional, entre los cuales en efecto se encuentran dos manavitas, dos magistrados del doctor Walter Macías y el doctor Bayron Guillén. Estamos con un grupo heterogéneo de la Corte Nacional, hombres, mujeres de diferentes edades, de diferentes provincias y también se viene de diferentes experiencias. Hay personas que han sido jueces o funcionarios de carrera judicial, otros fiscales, abogados, académicos, de modo tal que nos parece que ese pluralismo del pleno de la Corte Nacional de Justicia puede ser muy interesante para nuestros derroteros. Yo le voy a decir una cosa, yo sí sé quién fue su padrino. ¿Padrino de qué? Su padrino para llegar, digo yo, estudiar. ¿Para estudiar? Estudiar, digo yo. Estudiar. Porque se hizo un concurso. Entonces, ¿qué era lo que existía antes, no? El padrinazgo. Entonces, ¿cuál fue el padrino? ¿Estudiar? Bueno, a mí me parece que, utilizando su expresión, el mejor padrino que debe tener un funcionario es sus méritos. Precisamente nosotros llegamos por un concurso de oposición y méritos, hemos tratado de prepararnos, de estudiar, como usted dice, como usted manifiesta. Y yo creo que ese es el mejor sustento, no solamente para llegar, sino algo que yo creo que es más importante, para poder legitimarse en la actuación. Porque finalmente uno puede llegar, pero en el día a día el juez, la jueza, en la sala de audiencias, en sus resoluciones, se va a hacer ver, se va a evidenciar si se encuentra preparado, si se encuentra capacitado, si tiene formación, carácter, valores, que son tan importantes en un juez, no se diga, de un alta corte. Bueno, el hecho, digamos, de que armó este tema, o lo implementó este tema, el Consejo de la Judicatura, digamos, la participación que hubo fue de fuera. O sea, fueron elementos de afuera, la academia y más, ¿no? De tal forma que ni siquiera podría decirse la participación de los integrantes del Consejo de la Judicatura, sino desde fuera que vino, y hubo una serie de cosas, lo veía, bueno, no conozco mucho del tema jurídico, pero lo que sí me di cuenta es que esa participación de fuera, de magistrados o de exmagistrados, de ilustres abogados, de maestros universitarios, son los que permiten también legitimar un concurso. Así es. A mí me parece que lo fundamental para la independencia, una base, no es todo, y la imparcialidad de los jueces, es de que lleguemos a los organismos, como la Corte Nacional de Justicia, por un concurso de oposición y méritos. Ahí están los resultados. En efecto, en este último concurso, eso es una competencia del Consejo de la Judicatura, pero hay que decirlo, sencillamente están abogados, abogadas de diferentes provincias que han demostrado su capacidad y sus méritos. Pero ciertamente, ahora es la gran oportunidad en que quienes conformamos la Corte Nacional de Justicia, nos vayamos legitimando en nuestras decisiones jurisdiccionales y en nuestro trabajo. Y entre nuestro trabajo, permítame decirle, como presidente de la Corte Nacional del Ecuador, no solamente considero que debemos estar, al menos la presidencia, que soy el representante de la función judicial del Ecuador, solamente en nuestro despacho o nuestra oficina. Hoy es una de las primeras visitas que hacemos a esta querida y bella provincia de Manaví, es decir, queremos estar cercanos a los jueces, a las juezas, para conocer los problemas del sistema de justicia y también, a través de los medios de comunicación, estar cercanos a los ciudadanos. Yo no creo en un sistema de justicia en donde al ciudadano le sienta muy distante, crea una relación más horizontal. Naturalmente, nuestra función es eminentemente jurídica, jurisdiccional, pero sí queremos estar cerca de los ciudadanos. Entonces, aquello, créase que también nos ayuda a que entiendan, conozcan el sistema de justicia y con ello también a legitimar a una función tan delicada y tan importante como es la función judicial de un Estado. Déjenme decirle, pero en tantos años que estoy en esto, es la primera vez que hemos tenido la oportunidad de tener a un presidente de la Corte Nacional, ¿no? Entrevistándolo, ¿no? O sea, y nos agrada esas expresiones suyas, el hecho de ir a territorio. Porque a veces uno se engaña, a veces es como cuando hay un ministro y le mandan, dice, es que yo tengo este informe. Sí, pero no sabe cómo son las cosas, ¿no? Y los informes solo son informes a veces, digo yo, ¿no? Y una de las ventajas, digo yo, que tiene alguien que está en una función importante, es saber escuchar, procesar y proceder. Creo que ese debería ser el comportamiento. A mí me parece que sí, en efecto, y yo creo que eso finalmente, eso debe ser una virtud de todo ser humano y más aún de un funcionario. En el caso nuestro, lo que queremos es visitar las provincias, precisamente con esa finalidad, escuchar, conocer cuáles son los problemas, los dudos críticos que puedan existir en el sistema de justicia. Y nosotros, en el ámbito de nuestras competencias, lo que nos corresponda o exhortar a otras autoridades, a otras funciones del Estado, a que nos ayuden a solucionar los problemas del sistema de justicia. Por ejemplo, ahora sí nos complace el hecho de que se está construyendo un complejo judicial aquí en Puerto Viejo. No es de esa de nuestra competencia, pero hemos venido a conocer y además a preocuparnos de saber cómo se encuentra esta obra. ¿Por qué? Porque más allá de que sea competencia esto del Consejo de la Educatura, a los jueces nos interesa, para cumplir adecuadamente nuestro trabajo, contar con la infraestructura adecuada, con los instrumentos, con el personal, con la tecnología, adecuados para tener un sistema de justicia eficaz. De otra parte, también se ha informado, por parte del Consejo de Educatura, que en esta provincia se está iniciando un proyecto piloto, que está directamente relacionado con el trabajo de los jueces. ¿A qué me refiero? A que en los diferentes cantones, hasta esta parte, han habido los llamados jueces multicompetentes. ¿Qué es esto de la multicompetencia? Dicho en buen romance, jueces que conocen todas las especialidades jurídicas. Es como si se trataría de un médico general. Todas las especialidades concentradas en alguien. Hay que privilegiar la especialidad. Y ahora, como proyecto piloto, van a haber jueces para materia penal, especialidad muy particular, yo soy un juez penal, y para materias no penales. ¿Qué se consigue con eso? Mejorar el trabajo del sistema de justicia. Nosotros lo que queremos es que el órgano administrativo, el Consejo de Educatura, nos dé esas posibilidades, para que los jueces y las juezas de esta provincia, que nos están mirando, que nos están escuchando, puedan cumplir de mejor manera el trabajo. ¿Para qué? Para beneficio de los ciudadanos. En una entrevista que le hacía a un integrante del Consejo de la Judicatura, hace algunos meses, el doctor Morillo, le hacía el tema, por ejemplo, el tema contencioso, administrativo y tributario. Yo le decía, hay que buscar también economistas, y ponerme ejemplo, en una institución como el SREI, que todos los días cambian de normativa por una simple resolución que le permite la ley, es difícil, difícil estar manejándolas, las dos especialidades, porque por un lado tiene la parte legal, y por otro lado tiene la parte tributaria. Yo lo veo complejo, lo veo muy complejo, y decía, me parece que fue un error que se cometió en su momento, debería abrírselas, igual que los médicos. Recuerde usted, el médico era otorrinolaringólogo, otorrinolaringólogo, la garganta. Entonces usted se cuenta que son especialistas en el oído, otros especialistas en la garganta, ya son subespecialidades. Lo mismo ocurre en la materia legal, hay que buscar la especialidad, y eso permite ser más eficientes, me parece. Sin lugar a dudas, yo creo que en todos los saberes humanos, en definitiva hay un avance en la ciencia, en el conocimiento, en los saberes, que va atendiendo a la especialidad. Yo creo, y como docente, como académico que soy, yo creo que es muy importante en los abogados, la especialidad. Sin embargo, también es muy importante entender que el ordenamiento jurídico es un sistema, y jamás perder de vista, al menos una visión amplia, pero con una especialidad. Lo que usted dice hace un momento, aquello que ejemplificó en materia contencioso-administrativa, y en materia tributaria, le asisto a la razón, y permítame comentarle, que precisamente la actual Corte Nacional de Justicia decidió hacer salas separadas en la Corte Nacional. Tenemos una sala especializada en el ámbito contencioso-administrativo, y tenemos una sala especializada en el ámbito tributario. Y es más, en lo tocante al primer ámbito, el contencioso-administrativo, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, adoptó la decisión, diríamos, de incrementar un juez más a dicha sala, porque tiene una carga procesal importante, y desde luego para tratar de dar mejores respuestas. Otro problema que ha existido es el tema de la falta de jueces. ¿Cómo se llama esa lista de los que pueden desempeñarse? Por ejemplo, aquí en Manaví, llegó un momento en el tema, justamente, el contencioso-administrativo, manejando también Esmeralda, entonces había 2.200, 2.500 procesos represados, digo yo, ¿no? ¿Por qué? Porque los elegibles, por decir, eran de Loja. Y véngase de Loja para acá a Manaví, le digo yo, y la familia, y los hijos, y la escuela o el colegio. Es difícil también, ¿no? Es así. Yo creo que es parte fundamentalmente de que, penosamente, hay que decirlo, en el Ecuador, no contamos con el número mínimo de jueces que debe tenerse en un Estado. Es decir, nos faltan jueces, nos faltan juezas, y desde luego, eso no es competencia propiamente de quienes somos jueces y juezas en el país, sino del Consejo de la Judicatura, pero también es justo decirlo que, en definitiva, depende de recursos. Por ello, mire usted, muchas veces la preocupación de los ciudadanos, de ustedes como medios de comunicación, sobre lo que pueda ocurrir en un sistema de justicia, muy entendible, pero sabe que es muy importante de que nos ayuden justamente los ciudadanos, los sectores ciudadanos, los propios medios de comunicación, a que el sistema de justicia, la función judicial, reitero, que es tan importante y tan delicada para una sociedad, tenga los recursos suficientes. Por ejemplo, la gente con razón suele decir un dicho que es muy verdadero, justicia que tarda no es justicia, pero para hacer realidad la justicia pronto, oportuna o los tiempos razonables que se requiere, el personal, el número de jueces suficientes, el número de funcionarios judiciales necesario para tener un sistema de justicia eficaz. En el mundo entero suele existir preocupación de que el sistema de justicia no sea engorroso, no sea pesado, no sea lento. De una parte, esto depende de las normas procesales, de las normas procedimentales que tiendan a la agilidad y a la eficacia, pero sin recursos, la norma per se no hace posible el cambio de una realidad. Tiene razón en eso. La preocupación que tiene usted y nosotros hemos visto lo que pasó después del terremoto. Aquí cerquita, aquí en una cancha que parecía ahí había que acomodarse de un lado u otro, una cuestión, en unos furgones también. Desgraciadamente, digo yo, nos afectó tanto y en todos los sectores el tema del terremoto. Y era difícil, digo yo, extremadamente difícil y a veces la gente reclamaba pero no entendía que se podía hacer milagros, digo yo, crear edificios que no existían. En buena hora, les digo yo, existió la preocupación adecuada, lugares un poco más cómodos y tenemos la preocupación de lo que decimos el Palacio de Justicia pero ya no depende ni de ustedes ni de la Judicatura sino del señor Ministro. Así es, no depende de nosotros, nosotros dependemos de otras autoridades en cuanto a la parte presupuestaria pero créase que valga la pena esta oportunidad aquí en este importante medio de comunicación de la provincia en verdad exhortar a las autoridades que por favor se privilegie los recursos económicos para el complejo judicial de Puerto Viejo. Esa es una obra muy importante y que definitivamente es para beneficio de la ciudadanía. Ojalá esa obra concluya lo más pronto posible, nosotros simplemente lo que reitero nos interesa es que los jueces cuenten con la infraestructura y los instrumentos indispensables cuando menos para poder cumplir efectivamente el trabajo. Sí, lo que no logramos entender todavía es que existiendo el recurso que entregaba la compañía de seguros es parcialmente lo que se ha entregado. Los recursos estuvieron, se cobró el seguro. Doctor, el objetivo usted, ¿cuál sería su satisfacción cuando usted culmine? ¿Cuáles son sus metas así, concretas que tiene bajo su presidencia? Nosotros quisiéramos que el sistema de justicia del Ecuador se vea fortalecido. Quisiéramos que el sistema de justicia esté más legitimado, que los ciudadanos tengan más confianza. Esto se logra entre otros aspectos garantizando y defendiendo la independencia judicial. Esto es fundamental. Muchas veces yo he manifestado que no debe existir ni la politización de la justicia ni la judicialización de la política. Lo que tiene que haber es una justicia independiente e imparcial como garantía de los derechos vigentes y reales para los ciudadanos. Queremos desde la Corte Nacional de Justicia trabajar en nudos críticos decía en su momento trabajando con las diferentes instituciones que hacen parte de la función judicial para mejorar al sistema de justicia. Queremos en el pleno de la Corte Nacional privilegiar los precedentes jurisprudenciales, las resoluciones. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que en todo el país se puedan uniformizar los criterios de jueces y juezas y con ello contribuir a la ciudad jurídica y a la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia. Esos, entre otros objetivos, es decir, objetivos estrictamente en el ámbito jurisdiccional que creemos que es tan importante para que los ciudadanos puedan hacer reales y vigentes sus derechos. El legislador hace las normas jurídicas, los jueces las debemos aplicar. En el sistema de justicia está la parte fundamental en el día a día discutir y resolver sobre los derechos de los ciudadanos. Solo queremos para ello tener independencia, imparcialidad y reiterar hasta la necesidad los instrumentos necesarios para cumplir nuestro trabajo. Es ahí nuestras aspiraciones. Yo podría sintetizarlo para creer en la justicia. Mira, doctor, para mí ha sido una satisfacción tenerlo por aquí. Como le dije, la primera vez que puedo entrevistar a un presidente de la Corte Nacional, antes de la Corte Suprema, era, ¿no? Así era. Y sobre todo agradecerle esta visita a Manaví. Es importante la visita al territorio, poderse empapar, conocer. Y lógicamente que aspiramos de que eso que aspiran ustedes pueda llevarse en la práctica a la realidad, que se puedan ejecutar esas acciones, como le decía yo, para creer en la justicia. Muy amable por venir. A usted. Las puertas están abiertas. Gracias a las órdenes también siempre. Muy amable. Bien, estuvo con ustedes el doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Gracias. 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 Gracias.